Un pelín de agua ahí y pasa Un día en la madrugada viendo sin adulto en mi casa Mi pure me pescó haciéndome la paja y me ha dicho Larry, ¿qué pasa? Y bueno, yo como si nada le dije a Imá, te arrechaste Aquí entre no me vas a decir a mí que tú nunca te tocaste Este mundo es de los que se atreven Y si no, ¿por qué los venezolanos llegaron al Everett? Ah, no fíjate, prueben, vamos Por eso me gusta el Freud y Osama Porque dime a quién coño se le ocurre tumbar Y prender a las torres en llamas Solo aprieto el botón y cambio el canal Y al ver al chivo criminal No sé cómo matarse convertido en algo tan normal Si un militar eruta en plena televisión No me tengas que bostezar sin taparse de mala educación Fuck you las reglas, así se les zampa Brinca la rampa Que el mismo tipo que hizo la ley te hizo la trampa Yo vi en DirecTV como en los MTV El Wappy Pop y a Rombi aplastó al Pop y a otros Bonavis Y aunque vivo en un país subdesarrollado Y no me grado en Harvard en esto Soy un huevo pilao One, two Solo dime tú qué sería de mí y de mi negritud Si no fuesen abolido la esclavitud Quizás la NBA no fuera tan criminal Y sería como ver al tal Mr. Bryant Cantando el sábado sensacional Porque aquí pa' que entren un toque mínimo Y que cobrarles diez mil Ah, proviene Cypress Hill y pagan asistencia en mil Qué barbaridad con tanta variedad de música De mi cantidad que en Venezuela hoy en día Y en la actualidad Señores, tómense esto con más seriedad Para que seamos prioridad Y así se nos dé otra oportunidad Y ya Cabe destacar qué formas que uno tenga Que callar, hablar, mirar Hay que agotar que No todo lo que uno tiene es lo que desea No, no todo lo que buscas es lo que consigues Vale recalcar qué formas que uno tenga Que chambear, vaguear, tripear Hay que aceptar que En esta vida todo tiene su vaivén Sí, en esta vida todo tiene su caída A la vida le juego vivo Y lo que vivo lo escribo Lo malo esquivo Y con un trap tu torre derribo Sigo jodiendo Porque la muerte se paga viviendo Y sigo rapeando hasta que las cuerdas vocales Sigan funcionando Así el micro haga feedback Con el monitor, la pista, sal, te satura Y eso me ponga de mal humor Gritar está Como el profesor jirafale Que va papá, papá Que me paguen mis reales Que me decían La revista esté presentable Y estudia pa' que si es alguien que la vida Y bonito hable Fue inevitable Que usara ropa anchiclineja Así tuviera que soportar Las cariquejas de mi vieja Que jurar en vano es un pecado Entonces por qué las parejas Juran amor eterno Antes de estar casados Y van a separarse Y firmar unos documenticos Pa' que en un momentico Vayan a divorciarse Por eso mami Si las fornico por el trasero Es pa' que cuando estén defecando Se acuerden de este rapero Que no es ningún huevón Y que al igual que otra causa de barrio También vive Por un callejón Con el pequeño detalle Que es mi callejón Por un lado sube la envidia Y por el otro Baja la malintención Tiene rivales Que dicen defender sus ideales Pero como cambian los muicos Y mi madre Cuando hablan los reales Y que anticomerciales Dobles faciales No están viendo Que el talento de uno vale Son gotas de sudor Y valor a babón y tribón En todo su esplendor Lo que hoy en día Me han mostrado Que sin dolor no hay honor Cabe destacar Que por más que uno tenga Que callar, hablar, mirar Hay que agotar Que no todo lo que uno tiene Es lo que desea No, no todo lo que buscas Es lo que consigues Vale regalcar Que por más que uno tenga Que chambear, vaguear, tripear Hay que aceptar Que en esta vida Todo tiene su vaivén Si, en esta vida Todo tiene su caída Vámonos Así se compone un son Gracias por ver el video ¿Qué más no te haces? ¿Vale a lo iirá? ¿Cómo estás? Que la idea